Oiga señor, no sé dónde está el Oxxo Ah, por allá Ah, no, no, no me tiene que decir qué hacer No me diga qué hacer, señor No, no me diga qué hacer Mexicali, espere más videos prontos aquí Vamos a trabajar en una hora Lo que vamos a hacer, le vamos a ir a agradecer a la gente Que no nos diga qué hacer Vamos Sí Oye, de casualidad no sabes dónde puedo encontrar un Oxxo Algo así ¿Oxxo? Acá nada, ¿te vas a ver? No, no, no me digas qué hacer, güey No me digas qué hacer, güey Ah, no, pues, ¿dónde a mí? No, pues, no, nomás no me digas qué hacer, güey ¿Dónde puedo agarrar un Oxxo? ¿Dónde está bueno? ¿Dónde? ¿Dónde está por la esquina? ¿Y cómo voy para allá? No, pues, no me digas qué hacer, güey Nomás estoy preguntando, güey No me tienes que decir qué hacer, güey ¿Dónde está por la esquina, güey? Entonces, ¿vuelo para allá? No Que no me digas qué tengo que hacer, güey ¿No entendiste, güey? No mames, güey Nomás es una pregunta, güey No te tienes que molestar, güey A ver, no te creces Está bien, está grabando para mi canal Oye, compa, de casualidad no sabes dónde puedo encontrar la Cruz Roja ¿Aquí derecho? Ok ¿Dónde está el semáforo? Oh, no, pero no me tienes que decir qué hacer, güey Nomás te estoy diciendo dónde es Aquí Pero, ¿cómo le doy? No, pero es que no me tienes que decir qué hacer, güey ¿Por qué me tienes que decir qué hacer, güey? Nomás te estoy diciendo que dónde está, güey No que cómo voy, güey Ah, pues, está por ahí Ah, pero no me estás diciendo qué hacer, güey No mames, güey No mames, güey Búscala tú a la verga No mames, güey, pues Pienes a preguntar a la verga todas las indicaciones y te pones un pendejo Ese es mi problema, güey Ah, que te gusta ponerte un pendejo No te creas, güey Estoy grabando para mi canal No me gusta que me estén mandando, pues ¿Sí me entiende cómo le digo? ¿Para qué me están diciendo qué hacer, pues? Si, la verdad, me han metido muchos problemas en la escuela por eso Porque la gente me quiere decir qué hacer Y no, no me tiene que estar mandando, pues Y usted me quiere mandar, o sea No, pues, usted me está mandando, es lo que le digo Me dijo que me vaya para allá Yo no, yo no No me tienen que decir qué hacer, señor Usted me faltó el respeto, señor Usted me acaba de faltar el respeto Pero yo, yo no estoy malo Me preguntaste No, sí, pero le digo Me dijo, te vas por allá Y yo le dije No Me voy a llevar uno de estos, la verdad ¿Cuál me voy a llevar? Ustedes, eligen uno ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál que eres? Me voy a llevar este Muchas gracias Me lo voy a llevar Me faltó el respeto ¿Por qué te vas llevar? ¿Por qué? Me faltó el respeto Sí, me faltó el respeto No, no, no ¿Cómo es que te faltó el respeto? No sé qué, señoras Estamos haciendo una broma en la calle Estamos grabando para YouTube Oye, disculpa No sabes dónde está la cachanilla Mira Vas ahí en la esquina No, pero no me digas qué hacer ¿Por eso? No, no, no No me digas qué hacer, güey Mira, escúchame lo que te estoy diciendo No, güey No, no me tienes que decir qué hacer Es lo que estoy diciendo No me digas qué hacer ¿Por qué no quieres que te diga? ¿Vas a la cachanilla o no vas a la cachanilla? No, sí quiero la cachanilla Entonces Pero no me digas qué hacer Bueno, ¿cuál es tu problema? Acuérdese tú No me digas qué hacer Ese es mi problema Que no me digas qué hacer No, pues que no me digas qué hacer No me digas qué hacer Ese es mi problema Fíjate lo que me estás diciendo Bueno, ¿qué? 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 ¿Qué es tu problema, güey? Llegale para allá No, no, no Calma No, no, no Un besito mejor No, no te vas a dar nada Te vas a tirar los dientes mejor No te creas, güey Estaba haciendo un video para mi canal de YouTube, güey Puro pedo nomás Puro actuación, pa Muchas gracias ¿Algo viene? Ahí viene Ahí viene Sí, lo que es, mira Se llama Robert Gushi TV En el YouTube Facebook, güey